¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Ami Alvarado, por si aún no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hey amigos! Como ustedes saben, yo siempre les comparto todo, ya sea algún cambio en la casa, compras... Bueno, yo compré tres productos de la marca de Betterwear, ahorita les enseño qué fue lo que compramos. El primer producto es el Cubos Modulares, con un costo de $699 pesos mexicanos. El segundo producto es este, es repisa ajustable regadera, con un precio de $429 pesos mexicanos. Y el último producto es este de por aquí, que se llama Eco Rack Slime, tiene un costo de $349 pesos mexicanos. Chicos, ya quedó armado, ahora vamos a ponerlo en esa esquina de ahí. Miren, quiero enseñarles qué bonito es que queda, o sea, ya ustedes le pueden acomodar las cuatro repisitas al tamaño que gusten. Ahorita pues yo las puse así porque lo estaba armando, pero ya ahorita con calma, ya las acomodo a mi gusto. Ahora vamos a pasar todo lo que está aquí, a este lado, para que ya se vea más bonito ahí. Porque vean nada más cómo se ve bien desordenado. La verdad sí me gustó, amigos, o sea, como les digo, miren, si quiero que esté más arriba, pues nada más la hago más arriba y subo esta, ¿cómo se llama? Esta como liguita, la subo para que ahí sea el tope. Por ejemplo ahí, y ahí se queda, ¿ya vieron? Me gustó que el tubo fue gris, porque ustedes saben que a mí me encanta el color gris, y también estas que habían sido blanco. Así armada y todo, un 10 de 10. Ya nada más falta ponerlo a prueba con los shampoos y todo eso, ¿vale? Ahora quiero que vean que pedimos este mueble, está muy pequeño, está súper chiquito. Yo pensé que era un poquito más grande, pero sí está muy pequeño. Así que este lo vamos a poner entre el lavabo y el WC. Ah, es muy chiquito. Listo, amigas, quiero que vean cómo se ve. Uy, se ve bien bonito. Ya llena ese espacio incómodo que me provocaba conflicto. Decía, es que está muy solo ese rinconcito. Así que lo vamos a arreglar y ahorita les enseño cómo es que queda. Así es como nos quedó. Quiero que vean que en la parte de arriba quedó el difusor aromatic. Solamente que tengo un problemita porque ven que necesita conectarse. Entonces, ya sea que de ahí, en la parte, o sea, baje una extensión así en la parte de ahí abajo, que pase abajo del mueble y que salga en la parte de acá atrás. Y ya conectemos el difusor aromatic. O igual lo cambiamos por otro producto. Por acá abajo ya pusimos este adorno. Es una plantita que a cada rato anda cambiando de lugar, pero yo creo que ya la vamos a dejar en ese espacio y ya compraré otras. En esta puertita quiero que... Disculpen si está sucio ahí, pero es que bebés ahí agarra con sus manitas, pone sus piecitos. Pero pues nada más le paso un trapito y listo. En esta puertita quiero que vean que guardé mis toallitas íntimas, mis toallitas sanitarias. Porque hay veces que, o sea, una emergencia y es de amor, pásame la toallita que está en el cajón o cositas así. O hasta a mi hijo cuando no está mi esposo. Entonces, así cualquier emergencia, literal, está luego luego a la mano. Entonces, por esa parte me gustó. Ahora, en la parte de acá abajo, igual. Que luego ya no hay rollo de este lado. Pues, en vez de gritarle a mi esposo y que me lo pase porque está hasta este cajón. Ya lo tengo a la mano y sin problema lo tomo. Me gustó, amigos. A pesar de que está chiquito, porque sí está muy, muy pequeño. Para lo que ahorita lo voy a ocupar, se me hizo una súper buena idea. Y aparte porque está ocupando ya el espacio vacío que estaba en mi baño. Para lo que quiero, le doy un 10 de 10. Me gustó mucho, está muy útil. Me acabo de dar cuenta, o sea, no sé si ustedes se dieron cuenta conmigo. Pero lo pusimos al revés. O sea, en serio, regresenle tantito a mi video. Y esto, o sea, esto que está así como abierto, este detalle, quedó hasta abajo. Y esto quedó volteado. O sea, esto era como la base, pero no. Eso tenía que quedar arriba porque era el detalle. Pero ya lo arreglamos, amigos. Y así es como se ve. La verdad quedó muy bonito. Lo mismo que les enseñé hace rato. Está acá adentro, como les digo. Están estas toallitas. Y los rollos. Así es como se ve de lejos. Y así es como se ve entrando al baño. Así es como quedó, chicos. De ese lado ya nada más quedaron todo lo que es jabones. Y por ahí arriba ya no hay nada. Por esa rejita tampoco quedó nada. Yo creo que esta rejita la voy a ocupar para otra cosa. Ya sé que la saqué al patio y le ponga plantitas. Escríbanme en comentarios qué podemos hacer con esta rejita. Y por este otro lado, bueno, hasta la parte de ahí arriba está lo de mi esposo que es su shampoo y su estropajo. Por esta parte está lo mío. Por acá lo de los bebés, estropajo, shampoos. Y hasta ahí abajo mi estropajo. Ya sea que ahí ponga algunos juguetitos mejor para cuando tienen la ducha mis hijos se distraeran y jueguen un ratito. Así es como quedó. En lo personal me encantó bastante. Me ahorró bastante espacio. Y ya se ve más bonito el espacio de mi baño. También le doy un 10 de 10, amigas. Me encantó bastante. Al principio cuesta armarlo, pero ya agarrándole la onda y leyendo bien las instrucciones, sin problema. Al día siguiente. Como pueden ver, pues ya es el siguiente día y comenzamos lavando la ropa. Ya teníamos bastantita. No les voy a enseñar mi rutina de lavado porque ya tenemos un video. Si gustas verlo, simplemente búscalo o les enseño aquí cómo aparece. Se me hizo de noche porque llovió, así que paré por un momento. Pero vean nomás cuánta ropa lavamos. La verdad sí lavé bastante, pero lavamos todo. O sea, literal, los botes quedaron vacíos. Ahora toca hacer el aseo de la recámara. Quiero que vean que está hecho un tiradero. La verdad ya tenía como menos de una semana que no había hecho limpieza extrema. Así que manos a la obra. La verdad ya tenía como menos de una semana que no había hecho limpieza extrema. La verdad ya tenía como menos de una semana que no había hecho limpieza extrema. ¡Hasta la próxima! Hey amigos, voy a tratar de desaparecer ese mueble con la ropa poniendo nuestro producto de Betterwear. Creo que se llama BetterCubos. No, no recuerdo. Es el que les enseñé al principio del video, que es como unos cubos que se van poniendo uno encima del otro para la ropa o para cualquier cosa, ¿vale? Y estos son los cubos modulares, lo que vamos a estar armando para... vamos a ver cómo lo organizamos para ya desaparecer el mueble de allá, ¿ok? Así que vamos a armarlo. Quiero enseñarles que viene con todas esas uniones. En cada bolsita vienen cuatro. Son como estas de acá. Así que lo que hicimos nosotros fue agarrar una base, poner en cada esquina las uniones y después ya... Es como un rompecabezas. Es súper fácil de armar si siguen bien las instrucciones. Como les digo, yo primero agarré una de estas que fue una base y luego las uniones las fuimos poniendo... O sea, esto liso tiene que quedar así para que quede de base. Entonces eso vamos a estar haciendo con todos y como les digo, es como un rompecabezas, se van uniendo, ¿vale? Pues vamos a apurarnos. Ahora ya le pusimos lo que es la tapa. Así como pusimos estos de acá, mirando por así que como para nosotros, pusimos estos, pero ahora en sentido contrario. Y aquí ya va a ir la puerta. La puerta viene diferente porque viene con estos piquitos, entonces ahorita la vamos a poner. Miren, ya armamos el primer cubo modular y así es como queda. Ya nada más la puertita pues se abre así. Se cierra de nuevo así. Pues sí, se ve bonito. Nada más ahorita a ver cómo queda ya todo armado. Miren. 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 Quiero enseñarles que así es como quedaron nuestros cubos modulares. Miren. Y pues ya nada más abrimos, metemos las cositas, la ropa, lo que quieras meter y listo. La verdad sí tiene un buen espacio. Lo que sí, la puerta que no me quedó muy bien fue esta. Arrastra, escuchen. Miren. Miren. Ya vieron y ya le intenté, ya le cambié, ya le hice, pero no, no queda. Entonces voy a, cuando lo abra, voy a tratar de cargarla tantita hacia arriba para que no arrastre. Pero en lo demás, pues sí, me gustó. Lo que me gustó es que puedes comprar otros, los otros cubos y puedes irlo haciendo más grande, más grande, más grande, hasta como, ahora sí que el tamaño que tú quieras. Les voy a dar un 8.5 de 10, ¿vale? Les cuento mi idea. Como les dije, la idea es desaparecer este mueble. No. ¿No? Sí. Pero, este... No. ¿La idea es bajar todo? No. Ya, tú, señor, no. O sea, en los cubos modulares mi plan es meter ropa de José, de buena de mi esposo, y alguna ropa de bebé Zahid. Y ahora sí quiero esto ocuparlo para alguna ropa que está de este lado en gancho. Por eso vamos a tratar que ropa que está acá quepa acá y acá, ¿vale? Y ya cositas dobladas, ropa de mis hijos y así, pues que vayan de ese lado. Y ya cositas dobladas, ropa de mis hijos y así, pues que vayan de ese lado. Y ya cositas dobladas, ropa de mis hijos y así, pues que vayan de ese lado. Y ya cositas dobladas, ropa de mis hijos y así, pues que vayan de ese lado. y y y y y y por fin hemos acabado quiero que vean que pues la cama ya tiene nuevas sábanas nuevas cobijas aquí por el área de los juguetes del bebé y mi mesita también ya está acomodado simplemente que aquí cada día hay más juguetes y ya no caben necesitamos otra caja porque ya son bastantes y eso que no son todos como les digo que tienen su cuarto de juegos en casa de mis papás se traen juguetes entonces pues acá se acumulan más en mi mesita tengo son toallitas pañales rollo mi desmaquillante y mis pads para luego luego tenerlo a la mano de este lado así es como se ve ahora por ese lado ya como de todos los zapatos ya cambié la bolsa de basura del bote hasta ahí arriba ya está todo bien bien acomodado ya hice depuración ya está súper acomodado y esta área quedó libre ahora se acuerdan que dije que iba a desaparecer ese mueble es imposible amigos se los juro es imposible ese mueble va a existir hasta que no tenga un closet porque bueno en la parte de abajo pues ya están mis maletas ahí están todas las cobijas y sábanas limpias en bolsas acá tengo más cosas adentro de esta caja y pues ya aquí nada más se quedó ropa de mi esposo y todo lo que o sea de aquí de esta chamarra gris no de este chaleco negro para ya son puras chamarras y eso que otras chamarras de invierno las metí en las maletas porque hacían muchísimo bulto de este lado entonces según yo para ocupar espacio y ya acá quedaron las bolsas las mariconeras mi bolsa que igual les encuentro otro lugar para que no se vea así como que tan feo y de este lado pues ya quedaron los cubos quiero que vean así es como quedó ya no metí ropa del bebé sino de mi esposo están sus playeras por acá están sus pantalones de mezclilla acá están sus pants por acá está más playeras igual encima podemos poner o sea otras cosas no sé como qué pero tenemos espacio para acomodar más cositas y así es como quedó la recámara la verdad está muy muy grande nuestra recámara está súper bueno que no es recámara chicos porque varios me dicen porque no pones closet porque no chicos acá no iba a ser recámara acá iba a ser un área de juegos sala este futbolito o sea como un área para convivir cuando vinieran a las visitas porque íbamos a hacer segundo piso y allí iban a ser puras recámaras vino la pandemia y se canceló la obra así que este cuarto que iba a ser de estar así como este sala de juegos pues se convirtió mientras en nuestra recámara pero cuando ya tengamos nuestra recámara obvio vamos a poner closet ya no va a existir esto yo creo que se va con los niños este ropero al cuarto de los niños ya no va a existir esa zapatera también al cuarto de los niños yo creo ya no va a existir eso o sea ya no van a existir muchísimas cosas de lo que es de la ropa vale lo que está ahí arriba o sea cuando construyamos voy a mandar hacer un cuarto que sea de bodega entonces iba vamos a guardar todo eso entonces quiero que vean que ya ya quedó limpio barrido trapeado ya quedó como más organizado ya huele rico ya huele a paz les enseño rápidamente cómo quedó acá va pues aquí a empujones y apretones pues ya quedó mi ropa y en la parte de allá abajo hay bolsas y más ropa doblada de este lado quedó igualmente la ropa de bebés ahí y así por allá quedaron algunas cosas de mi esposo que ya este no hubo espacio en donde van sus pantalones y esto lo puede tener luego luego a la mano a y allá colgado también hay ropa de diego y también este allá con bebés ahí y doblado de mi lado este ahora sí que lo traté de acomodar así lo de alex porque lo de alex también como ya mi hijo tiene cinco años y está alto igual ya su ropita está grande mi esposo acaba de llegar del trabajo le acaba de hacer su mamila a bebés ahí porque está chillón ya tiene sueño y si de hecho ya es noche así que ya vamos a descansar y pues mi esposo también ya tiene que descansar porque su trabajo estuvo súper agotador amor saluda y amigas pues hasta aquí hemos acabado gracias por haberte quedado hasta el final espero que les haya gustado mucho este vídeo recuerden que les comparto todas las compras y los cambios que yo hago en mi casa con el motivo de que ustedes también les ayude y bueno amigas no olvides suscribirse darle like activar tu campanita para que te llegue notificación de que ya hay nuevo vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo no olviden que las amo los amo los quiero bastante y gracias por ser parte de nuestra familia los amo bye no